Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es El Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de Evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es Cree Decididamente. Bienvenidos. Y estamos celebrando hoy el sábado de la octava de Pascua y Jesús envía a María Magdalena a anunciar que Él ha resucitado, pero no le creen a ella. Nos hace falta más apertura para creer, apertura para poder recibir a Jesús en nuestra vida, apertura para volver a sonreír, apertura para volver a amar, apertura para volver a esperar, a volver a perdonar, a reconciliarnos. Es necesario abrirnos a aquello que nos reporta salud integral, belleza, verdad y bondad. Que esta resurrección nos abra a creer decididamente en el resucitado y que no se quede en penumbras. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos. Quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones. Chau.